Hola, buenos días, yo soy Estela López del Centro Tía Cinesitrapia, yo soy Irene Freire y bueno, queríamos comentaros un poquito acerca de los aparatos tan famosos que los encontramos en los parques públicos de aquí de Talavera, porque ya sabéis lo importante que es hacer ejercicio físico y muchas veces os recomendamos hacer algún tipo de gimnasia o simplemente caminar para poner en funcionamiento todos los músculos del cuerpo, pero estos aparatos nos ofrecen además la posibilidad de hacer otros ejercicios, otros movimientos hechos con precaución y con algunas correcciones que os vamos a indicar, pues nos van a ayudar mucho para poder llevar a cabo ese ejercicio. Bueno, pues este aparato que tenemos aquí es una elíptica que conocemos mucho también por los gimnasios, es un aparato que se llama así, nos permite hacer un ejercicio sobre todo cardiovascular, estamos hablando de un ejercicio aeróbico donde vamos a hacer un trabajo para nuestro corazón, podemos estar unos 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de la resistencia que tenga cada persona haciendo este aparato. Gracias al movimiento de nuestras piernas, los brazos van acompañados, acompañando también ese movimiento, el braseo va acompañado con el paso y nosotros lo que tenemos que hacer es ejercitar nuestras piernas utilizando la musculatura de los cuádrices, del glúteo, manteniendo una postura enderezada y siempre vamos a intentar también mirar al frente para mantener una espalda erguida, unos hombros bien colocados y tenemos que sentir el ejercicio en nuestras piernas principalmente, que son las que van a hacer que el aparato se mueva en esa profesión. En este ejercicio, en este aparato que tenemos aquí, intentamos hacer un movimiento que salga de nuestra cintura, nos apoyamos en nuestros brazos, intentamos que los hombros estén relajados, que no tengamos que hacer mucho esfuerzo de sostén en nuestros brazos, que no acabemos con una sobrecarga en toda esa musculatura y más que un vaivén de inercia de este aparato como si fuese un columpio, lo que tenemos que hacer es trabajar toda nuestra cintura para provocar un movimiento que salga desde la cintura, desde la cadera, la pelvis, haciendo movimientos laterales de nuestras piernas. Igual que antes, mantenemos la mirada al frente, hombros bajitos y que tengamos la sensación de que a nivel superior no estamos haciendo un excesivo trabajo, que no acabemos con una sobrecarga de hombros, de trapecios importantes. Podemos estar aquí un tiempo, unos 5 minutos aproximadamente, podemos descansar, luego podemos otra vez retomarlo, pero es estar un ratito haciendo este ejercicio. Bueno, en este ejercicio, con este aparato, vamos a potenciar nuestros cuádrices, la musculatura de delante de nuestros muslos. Nos tenemos que colocar de manera que sintamos la espalda bien apoyada en el respaldo. Es cierto que estos asientos son estándar, entonces como cada uno tenemos una postura diferente y un cuerpo diferente, tendremos que buscar la manera de estar más o menos cómodos en ese apoyo. Mantenemos la espalda erguida, mirando al frente y consiste el ejercicio en hacer una extensión de rodillas para fortalecer esta musculatura y al bajar, bajamos despacito frenando la bajada para no bajar de golpe. Hay que tener cuidado porque el ejercicio realmente lo que hacemos es empujar nuestros pies contra esa superficie que tenemos de apoyo para potenciar la musculatura de las piernas. Ahí. Y al bajar, igual. En todo momento tenemos que sentir el apoyo de las plantas de los pies, porque podemos caer en el error de empujar nuestra espalda hacia detrás. Gracias a ese empuje también nos vamos a elevar, pero estamos haciendo un gran esfuerzo con toda la espalda, con toda la zona lumbar y podemos al final sufrir de dolor de espalda cuando realmente este ejercicio no consiste en eso. ¿Vale? Podemos hacer repeticiones. Podemos hacer 10 repeticiones, 15 repeticiones, dependiendo también de cada uno. Ofrece resistencia. Entonces, bueno, si podemos hacer tan solo 5 o 6 repeticiones donde notemos que el músculo trabaja pero no se nos sobrecarga, pues bien, paramos. Luego podemos hacer otra serie de otras 5, entre 5, 10, 15, dependiendo de la persona. Incluso hasta 3 repeticiones sí que podemos hacer 3 series con esas repeticiones y que podemos hacerlo. Gracias por ver el video.